hablemos un poco de el setting center, el centro de configuraciones que podemos acceder desde la pestaña de building setup, setting center, o podemos acceder desde este pequeño icono, setting center, es lo mismo, nos abre este prompt cuando damos clic aquí, este prompt es muy importante para el seteo de nuestro proyecto antes de nosotros proceder al análisis y el diseño de nuestros elementos estructurales, lo primero que nos aparece es unit and format que son las unidades y el formato de unidades que nosotros vamos a encontrar, utilizando en nuestro proyecto, en este caso, no lo teníamos unido el sistema MKS, pero vamos a dejarlo de esta manera y vamos a proceder desde el inicio para ver cuáles son las montadas que nos permite utilizar Brota Structure, en este caso Brota Structure Environment, acá nosotros podemos setear o podemos configurar alguna de las cosas de nuestra interfaz gráfica, por ejemplo, el ángulo step, cuando nosotros estamos creando alguna línea, cuando estamos creando algún elemento, cuando estamos creando algún eje, nosotros tenemos step de ángulos, que son los pasos, cada 5 grados tenemos un snap, bueno, pues esto lo podemos editar, igual en las longitudes, igual en las excentricidades, las excentricidades se utilizan cuando nosotros queremos mover alguna sección de viga o alguna sección de columna, se mueve cada 25 milímetros, pero esto es editable, puede ser editable cada 10, cada 10, por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos elegido el idioma inglés, pero ustedes lo pueden cambiar a todos estos idiomas que tenemos acá, está el idioma español, el turco, el romano, etc., igual el idioma de los reportes, puede ser en inglés o puede ser en español, o en todos los otros idiomas que nosotros tenemos acá, en nuestro propio. Entonces, en este caso, un seteo bastante importante es el grabado automático, cuando ustedes se los miran grabar, se graba de modo automático, puede ser cada 5, cada 10, en intervalos de 5 minutos, yo lo tuyo, yo me gusta ponerlo generalmente en intervalos de 10 minutos, y acá ustedes pueden, por ejemplo, setear el tema de sección, yo tengo office 2013, pero puede ser otro tema, puedo venir acá a decirlo ok, fíjense como para el tema de brota, y así sucesivamente, vamos a dejarlo en office 2013, que es el que a mí me gusta, correcto, acá pueden cambiar todo eso. Esto lo vamos a ver más adelante, esto nos permite a nosotros, luego que tenemos una estructura metálica moderada, esto nos permite exportar esa estructura, a protesteel y hacer el detallado sin tener que realizar el cálculo, pero esto lo vamos a ver más adelante. En display settings, ustedes pueden cambiar colores, pueden cambiar colores de ejes, pueden cambiar la rejilla, fíjense que nosotros tenemos un tamaño de rejillas, que está a un metro, sobre milímetro, podemos cambiarlo a medio metro, por ejemplo, si queremos, fíjense lo que va a pasar con la rejilla, la rejilla cambió, ahora está a medio metro, una de otra, correcto, y así sucesivamente los snaps, están generalmente todos activados, pero usted puede desactivar el que quiera, en el momento que quiera, correcto. En protesteel, si usted tiene un sinnúmero de opciones para cambiar, esto lo vamos a ir chequeando en lo adelante, cuando estemos entrando en materia con protesteel, puede cambiar el menú del cursor, los espesores de línea, los snaps y otros. En preferencia de proyecto, ustedes pueden asignar informaciones a las tarjetas que ustedes tengan o a su proyecto, por quien fue calculado, controlado, por quien está presentado, el nombre del proyecto, el nombre del cliente, el número de proyecto y el número de revisión. Todo esto son informaciones editables en nuestro proyecto. Tenemos una estadística de por nivel, cuantas columnas, cuantas vías, cuantas losas nosotros tenemos. Esta es una estadística, digamos, para chequear que tan óptimo nosotros vamos llevando nuestro proyecto, es bastante útil. Y algunas notas para el proyecto que nosotros creamos pertinentes, nosotros podemos crearla acá y ya en nuestros reportes finales salen dichas notas. Las unidades ya las vimos, los labels, por ejemplo, los labels de las figas y de las losas, ustedes pueden editarlo, cómo se va a ver el label de las figas y losas, en este caso vamos a dejarlo por default como está. Acá pueden cambiar las letras de los labels de las figas y losas, por ejemplo, en el caso de las figas siempre va a empezar con una B, pero ustedes no pueden cambiar, si por el plato de español puede cambiarlo por B, por el chica. Vamos a dejarlo por default como está. Miren, fíjense, como que también. Los códigos, en este caso, los códigos que nosotros estamos utilizando, en este caso para el hormigón es el aceite, 18 y 19, pero usted lo puede cambiar a lo que usted quiera, de lo que ya tenemos acá. Y los códigos para el acero y para las vías son puestas. Y los códigos para la carga, que es el AC-7. Y para el Earthquake Hold, que es el IPC. Bueno, usted puede cambiarlo al que usted quiera en este momento. Estos son opciones generales para el control del lateral drift, que esto es para estructura metálica más que otra cosa. Acá, estos son seteos bastante importantes, porque esto ya son seteos de detallado y diseño. En este caso las columnas, las columnas podemos ver que tenemos un seteo para el detallado de acero transversal. Podemos utilizar doble line y podemos utilizar crossline. En este caso el crossline a mí no me gusta, yo lo quito. Ya se sabe que prota no va a utilizar esto en el detallado automático. Igual en el detallado de las paredes, las paredes cortas, aquí dice que no utilice el source. Yo quiero que sí utilice el source en paredes cortas y paredes largas. ¿Verdad? Acá te dice que, por ejemplo, tú puedas elegir el máximo ancho que tú quieras utilizar para que considere un solo layer de barras. En este caso, 15 centímetros. En nuestro caso, nosotros tenemos 30 centímetros de espesor. Acá las barras longitudinales para columnas tenemos que el mínimo es 16, que es el octavo, vamos a ponerlo de media. Vamos a poner que el máximo es 1 pulgada, 25. Igual, trotado, de media, no, trotado, sí, para las, las, y vamos a decir que 3, 4. Bien. Entonces los links. Tenemos que el tamaño mínimo de link es número 10. ¿Verdad? Y para el detalling, por ejemplo, en las columnas, yo quiero que el solar me lo haga en el tercio central. Igual para los muros. ¿Correcto? Y acá, por ejemplo, nosotros, podemos tener la opción de tener dentro, fuera, y crack. Vamos a darle por default acá como está. Tenemos el show of openings, que es ese refuerzo de alrededor de huecos. En este caso no lo necesitamos porque no tenemos un hueco de show of openings. Este es el show of openings, cualquier algo que podamos elegir. En vigas, en vigas tenemos lo siguiente. En vigas tenemos las opciones. Support shear force, span start station, 2H, que es el 4. El interactive design. Por ejemplo, acá tenemos new forces. Acá podemos tener la opción de las fuerzas. O sea, ¿cuál es el máximo de fuerza que podemos ignorar? La viga hay acá, el joint shear check. Acá, este es un seteo muy importante. Porque este es el seteo que nos... Donde podemos decirle al software, mira, si las vigas están desfasadas, más de esto, ¿verdad? Tú no vas a tomar como que sea un nudo. Tú vas a tomar como que sea un nudo diferente. Entonces, los parámetros de vigas, igual. Ustedes pueden editar todos los parámetros de espaciamiento de acero. Aquí nosotros tenemos los parámetros de la presentación de los aceros ambigas. En este caso, yo generalmente utilizo el standard pattern 6. Ya esto ustedes van a elegir el que más les convenga. Aquí ustedes pueden elegir el open, el open, el closed, el standard, correcto. Real PIMS. Curtainment de vigas, en este caso, el slap bars admin span. ¿Verdad? El slap bars admin span. Ustedes pueden elegir dónde colocar los slap bars. ¿Verdad? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a... Más simétricamente. Entonces... Bob control. Ustedes pueden chequear el Bob control. Ponerlo así, ponlo así. O, you don't check the Bob control. Y en el detaily. Ya ustedes pueden, por ejemplo, poner el nivel. Y ponerlo en support bar response. En este caso, no. Las secciones, ustedes pueden elegir, tener diferentes secciones. Pueden tener no secciones o en todas las pilas. En este caso, aquí está. Restart section labels in every B. Por ejemplo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. O, ustedes pueden ponerlo así. A veces, a veces. O puede, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así sucesivamente. Yo lo dejo así, generalmente. Fíjense que una vez nosotros activamos o desactivamos las opciones en un pequeño dibujo, abajo o en los costados, se van visualizando todos los cambios que esta activación o desactivación conlleva. Y todo esto se va a poder visualizar cuando abramos el módulo de prota details. Acá vamos a hacer los últimos seteos para vigas. Y ya entonces podemos pasar a la parte de zapatas. Cabe destacar que todo esto que estamos viendo es a modo de repaso rápido, pero vamos a entrar más en detalle en todo esto cuando estemos trabajando con el módulo de prota details. Acá ustedes pueden poner, por ejemplo, ustedes tienen la resistencia cortando el suelo, tienen el allowable source source ultimate strength factor cuando están en caso sísmico 1.25 o 1.30, allowable source source soil. Y pueden tener aquí el módulo de balastro, correcto. Todo esto lo pueden cambiar. Y para el caso, por ejemplo, acá, del composite member, pueden meditarlo, pero yo generalmente prefiero hacerlo desde ya. Default stuff, Nelson. Y pueden agregar una sección. Pueden venir acá, si no, yo quiero sección C, 4, 4.5. River, en general, River Label, lo van a hacer todo tipo de seteo, correcto. Ah, ok. Luego de que tengan esto seteado, entonces ya ustedes pueden venir a la tabla de modelado en materiales, ¿verdad? Entonces pueden setear todo lo que tiene que ver con el hormigón. Ahora mismo tenemos hormigón 300. Vamos a decir que vamos a utilizar un hormigón 240 por las vigas y columnas. Fíjense que tienen un sinnúmero de resistencia de hormigón seteada acá. Ustedes pueden agregar datos hormigones o tipos de hormigones como ustedes quieran, correcto. Fíjense que, por ejemplo, en el 240, el color lo podemos elegir, ¿verdad? De una paleta de colores. Tenemos todo, todas las características del hormigón acá. Muy bien. Vamos a decir que el zoom wall también son 240. Vamos a decir que las vigas son 240. Y que las losas son 240. Pero ahora, con el acero, en este caso, yo tengo el SD60, pero yo voy a cambiar la nomenclatura del acero. La nomenclatura del acero, en Rebound Diameters, le damos Edit. Y, por ejemplo, acá, en vez del número 10, ponemos tres octavos, media. En este caso, cinco octavos, tres cuartos. Una pulgada. Todo lo otro lo podemos ir borrando, si queremos. Para no tener esto... Bien. La de tres cuartos más es que la podemos usar en columna, en muros. En losas no. La de una no la podemos usar en losas. En zapatas. La de una que no la usamos en el tribus. Así, bueno, aquí sí. Y en el equipo. Vamos a darlo así. Vamos a darlo OK. Bien. Gracias. 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 Gracias.